Friedrich Frevel Friedrich Frevel Nació el 21 de abril de 1782 en la alta región boscosa de Turingia, antiguo estado de Alemania. Fue el menor de seis hermanos, su padre era pastor protestante y su madre murió a los seis meses de nacido. Aprendió a escribir en su pueblo natal, así como operaciones sencillas de matemáticas y de geometría. En 1792 se fue a vivir con su tío y asistió a la escuela formal. En el año 1797 su padre lo manda a aprender el oficio de guardabosques y aprender de la naturaleza se convierte en la prioridad de su vida. En ese tiempo aprende topografía, geometría y a evaluar terrenos. A los 18 años ingresa a la Universidad de Jena para estudiar mineralogía y matemáticas. Dos años después regresa al oficio de guardabosques. En 1804, Frevel estudia un año de arquitectura en la Universidad de Frankfurt y un año después empieza a enseñar en la escuela de Anton Gruner en Frankfurt. Motivado por los comentarios de Gruner, Frevel descubre las ideas de Pestalozzi, viaja a Suiza y comienza a trabajar con él. Fue este tiempo el que determinó su vocación de maestro y filósofo. En 1811, Frevel entra a la Universidad de Gotinga y estudia filosofía. Cinco años después, Frevel funda el Instituto Educativo Universal Alemán de Griesheim, que luego mueve a Kielhau. Su vocación específica de educador de la infancia adquirió aspectos precisos tras un breve paso por las universidades de Gotinga y Berlín y al regreso de la campaña contra Napoleón. Cuando ciertas circunstancias familiares le llevaron a ocuparse en la educación de cinco sobrinos. Inspirándose en la escuela materna de Comenio, fundó en Kielhau el Instituto General Alemán de Educación en 1816, que sin embargo decayó muy pronto. En 1826, Frevel publica su obra La Educación del Hombre y diseña una colección de 500 figuras de madera, estas completamente geométricas y lógicas entre sí, las cuales son utilizadas para la enseñanza de las matemáticas. En 1837, Frevel establece un kindergarten en Turingia, Alemania. En esta escuela se trabaja con juegos, canciones, historias y manualidades. En 1840, para conmemorar los 400 años de la invención de la imprenta de Gutenberg, Frevel lanza el kindergarten universal alemán. En 1843 se publica su libro Cantos Maternales, que son una serie de canciones que buscan estimular los sentidos de los niños desde los primeros meses de vida. En los siguientes 10 años se fundan más de 44 kindergartens en toda Alemania y un centro de capacitación de maestros en Marietal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!